Muchas gracias Kelly y a todos nuestros amigos que a lo largo de este programa van a estar enviando sus saluditos y compartiendo este día especial de la amistad que estamos festejando aquí en conexión toda esta semana. En realidad va a ser una semana especial de la amistad, de los amigos y desde ya les enviamos un gran abrazo a todos ustedes, nuestros amigos que nos están viendo, quizás recién por primera vez están viendo el programa, ya sean bienvenidos. Ya los aceptamos con nuestros amigos también y si quieren estar en contacto con nosotros recuerden nuestras redes sociales que van a aparecer ahora en la pantalla, allí pueden ver, cliquear, entrar y seguirnos en las redes sociales para enterarse de más comentarios, para ver un poquito el detrás de cámara también del mismo programa y por qué no también las frases bien inspiradoras que vemos allí en las redes sociales también. Muy buenas, ahí hechas por Andricia que es nuestra especial encargada de las redes sociales. Especialista de las redes sociales, exactamente, muy bien. Estamos hablando de la amistad, muy bien el día del amigo, esperamos que le regales algo al amigo, también a un amigo ahí cercano, que puede haber algún regalito, un presente, nada más. Hablando de regalos, Fernando ya quedó complicado con los regalos, cuidado Nacho porque... Quedó complicado, quedó complicado, no, pero para el día de la amistad. La arregló, la arregló. Mucha arena en la playa. Claro. Exactamente, muy bien. Creo que el amigo de los amigos fue Jesús, ¿no? Me parece que él fue el ejemplo perfecto de la influencia de otras personas, fue la persona, hablando, ¿no?, hipócritamente, la persona que estuvo en lugares donde otras personas tal vez no hubieran estado, ¿no? Su propio discípulo también, ¿no? Cómo te juntás con esa gente, cómo vas y le hablás, ¿no? Pasó barreras de discriminación, la verdad de todo, ¿no? ¿Cómo fue, ustedes se imaginan a Jesús como amigo? ¿Cómo podemos imitar un poco de Jesús como amigo, no? Bueno, Jesús fue muy cuestionado, sí. También. ¿Cierto? Fue muy cuestionado, por lo mismo, por el tipo de amigos, entre comillas, que él elegía. Realmente Jesús amaba a la persona. Exactamente. Ahora, dentro de la misma pregunta, yo pensaba en lo siguiente, Nacho, cuando hablábamos de los jóvenes, y para llegar un poco a lo que estás preguntando es, los jóvenes, una psicóloga decía lo siguiente, decía, los jóvenes en la etapa de su juventud o adolescencia, ellos priorizan las apariencias. Para ellos lo más importante dentro de su contexto social son las apariencias. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven a mí? ¿Qué es lo que piensan? El concepto de sí mismo, la autoestima. Y esta psicóloga decía, si no sabe la juventud, lamentablemente, que lo más importante en esa etapa es lo que ellos son, la personalidad. Entonces, alguien va a ver como amigo, no la persona que sea más bonita, la que tenga más pintosa, la mejor facha, la que tenga más personalidad, sino la persona que se preocupó más de ellos. O sea, tú estás, mira, no sé, quizás muchos se ríen, bromean, están solo para ir más popular, y ahí viene el tipo, tiene toda su historia, es lo que hace, lo que no hace. Pero de repente, ¿quién se acerca a alguien y decirle, oye, ¿cómo estás? Yo supe que tu mamá estaba enferma, o supe que tenía cáncer, o supe que tu papá estaba sin trabajo, quizás. Entonces, lo que dice esta psicóloga es, eso es lo que más va a impactar a tus amigos en la etapa de la adolescencia y la juventud. Y Jesús hacía muy bien eso. Él trabajó en base a las necesidades que las personas realmente tenían. ¿Y qué más que Jesús sabía qué es lo que ellos necesitaban? Claro, Jesús, además de juntarse con las personas que eran poco cuestionadas, Él también tenía un círculo especial de amigos, que eran los discípulos. Y a veces cuestionaba algunos también. Y también muchas veces. Había de todo tipo de personalidades. Jesús tiene regalos. Son ese círculo que pasaba todo el tiempo con Jesús. Todo el tiempo. Hay también una distinción entre los grados de amistad. Veníamos conversando con los chicos esos diferentes grados de amistad que hay. Y sin duda, este grupo de amigos tenía una relevancia más, porque pasaban más tiempo con Jesús. Lo veían en otros escenarios. Conversaban mucho. Pero también Jesús se acercaba a esas personas con las cuales no compartía siempre, pero era amistoso. Tal vez no compartía todo el tiempo con esas mismas personas, pero cada contacto que Jesús tenía, Él mostraba simpatía. Hay una cita bien especial que nos gusta mucho, que Él mostraba simpatía, se acercaba a las personas y atendía sus necesidades, como dijo Andrés recién. Y las necesidades no necesariamente son solamente físicas, sino afectivas y de otra índole. Y el amigo busca eso, busca suplir eso, ser ese apoyo, ese soporte. En otras palabras, la amistad es una respuesta de lo que alguien hizo, interesante lo que hacía Jesús. La amistad, alguien decía por ahí, es como un convenio. O sea, nadie va a responder como un trato, así como un negocio, por decirlo así. Yo respondo a afectos de amor, de preocupación, de cariño. Y mi tendencia es reaccionar de la misma manera, hasta donde pueda, con la otra persona. Bueno, y también no debemos olvidarnos de que Jesús, como decían mis amigos aquí, siempre estaba con distintos tipos de personas. Tampoco yo puedo decir, bueno, tengo mi círculo de amigos, no voy a compartir con nadie más, sino que con estos. Sino que yo debo ser amistoso dondequiera que voy. Si no conozco a alguien, si voy a un lugar, por ejemplo, cuando uno viaja, a veces nos toca ir con nuestros padres a visitar a un familiar o un amigo de ellos. Y nosotros llegamos y estamos allí, bueno, ¿y quiénes son ellos? Uno debe demostrarse amigo. En ese sentido, Jesús no hacía excepción de personas. Él donde iba, con sus discípulos, a donde sus amigos, por ejemplo, como lo era Lázaro y sus hermanas. Él donde iba se demostraba como amigo. Entonces, eso también es una lección para nosotros, para no quedarnos solamente en nuestro círculo cerrado. Porque Jesús pudo haber hecho eso. Pudo sus doce discípulos, ya aquí chiquillos, quedémonos entre nosotros y listo. Pero no, Jesús decía, bueno, vayan, conversen con ellos. Entonces, eso nos hace notar de que Jesús también tenía un interés de ser amigo de todos. No solamente de ser de un grupo, sino que de todos aquellos que se acercaban a él. Y cuestionado, muy cuestionado. Y él, obviamente, que lo sabía, que era cuestionado. Pero igual, de igual manera, él estaba con esas personas. ¿Pero dónde está el equilibrio en eso? El equilibrio, porque es medio peligroso ahí. Hay un tema del valor de las personas. Yo no puedo pensar que las personas son así como aquel que tiene una enfermedad súper ultra contagiosa. Porque el solo hecho de acercarme, mostrar interés por la persona, yo voy a cambiar mi forma de pensar. Jesús aceptaba a las personas por el valor que tienen. Ese valor, por el solo hecho de ser creados a imagen de Dios. Tienen un valor importantísimo. El cielo mismo dio todo para que ellos sean salvos. Entonces, en ese sentido, yo tengo que valorar a todos los demás. Y de repente, ese es, ah, no, él tiene malas conductas. No me voy a juntar porque se me puede pegar la lepra rápidamente. Hay una cierta distancia o hay un momento. ¿Hasta qué punto yo soy influenciable? Y eso tengo que definirlo yo. ¿Hasta qué punto yo me...? O sea, Jesús se mezclaba con las personas porque tenía un objetivo. Sanar su corazón, darles esperanza. Nosotros también tenemos que relacionarnos con todos de manera amistosa. Pero es donde llega el punto en que yo tengo que renunciar a mis creencias. O no a las formas solamente, porque de repente Jesús era acusado por las formas. Por la forma, pero él tenía un plan salvífico con él, un plan de redención. Y muchas veces, en este punto, también muchos que intentan acercarse a todos los más despreciados de la sociedad pueden ser cuestionados por esa mitad. Pueden ser influenciados también a tal punto de repente que hasta, quizás, algunos casos hasta abandonan sus principios. Vos dijiste algo del equilibrio, que ahí está el problema, ¿no? Encontrar el equilibrio entre influenciar, ser influenciado y saber hasta dónde tengo que llegar. Exactamente, porque Jesús lo hacía muy bien. Ahora, hablamos de Jesús, hablamos de Jesús como ejemplo. Hablamos de que tenemos que tener empatía, que tenemos que tener respeto por las personas. Conocer y reconocer el valor de las personas y por eso mismo amarlos incondicionalmente. Hablamos también de que debemos ser amigos presentes, de que debemos preocuparnos por la necesidad de los otros. Altruistas, empáticos, hablamos varias cosas. Ahora, cuando hablamos sobre los principios y uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de compartir lo que creemos con los demás, a ver, no estoy hablando aquí de predicar directamente con la persona, pero de vivir el día a día y yo como joven empiezo a cuestionarme algunas cosas que hasta el momento quizás no me había cuestionado porque no había estado expuesto a ciertos tipos de tentaciones o costumbres diferentes a las mías. Ahora, llega un punto, tengo unos amigos, me presentan cosas que hasta el momento no habían sido un problema para mí, pero que ahora empiezan a hacerlo porque tengo que tomar una decisión sobre cuál es mi postura sobre eso. Y para eso es necesario que yo tenga claro primero lo que yo creo. ¿Cuáles son mis principios? ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener claro primero mis principios? ¿Cómo puedo estar yo equipado para después trabajar con integridad también a la hora de estar siendo amigo con los demás? Una profesora una vez a mí me dijo, no te juntes con ese chico porque es una mala influencia. Y yo como jovencito que era, no le hice caso. Seguía siendo amigo de él y justo en ese periodo yo me bauticé. Y yo recuerdo que a la semana siguiente acompañé a ese amigo a comprar a un negocio. Y recuerdo que él compró un kilo de papas y el saco de papas estaba fuera del negocio. Entonces la persona que atendía el negocio no veía cuántas papas sacaban las personas. Entonces yo estaba bautizado, en mi mente estaba, no debo hacer nada malo. Y de repente mi amigo me dice, ese amigo que era mi profesor me había dicho que me iba a alejar a él. Me dijo, oye, aprovechando que nos está viendo el vendedor, saca más papas. Y yo dije, ¿qué hago? Prefiero ir con, hacer lo que me dice mi amigo o hacer lo que en mi mente estaba que era lo correcto. Yo no sé cómo, pero yo creo que el señor quizás me impresionó, pero yo le dije a él, mira, no está correcto. Tú recuerdas que yo me bauticé hace poco y yo quiero seguir lo que yo acepté en mi corazón. Y eso lo respondí. Estaba en secto básico, no sé qué edad tendría, unos 10 o 12 años, no recuerdo muy bien. Y yo recuerdo que eso le impresionó a mi amigo. Pero quedó así como descolocado, porque decía, oye, pero no hallaba qué decirme. Y al final me dijo, ya vámonos. Y después, pasado el tiempo, una vez yo conversé con él, así ya un poquito más grande. Y él me dijo que esa vez cuando ocurrió ese asunto, dijo que él me vio tan convencido, que me vio con tanta seguridad de lo que yo le estaba diciendo, de que desde ese día, él cambió su manera de pensar. Él era, éramos unos loquillos, por decirlo de alguna forma, si veía la posibilidad, lo hacía nomás. Pero dice que esa frase o esa oración que yo le dije en ese momento, cambió su percepción. Entonces, uno puede llegar a la siguiente conclusión. Que si uno está firme en lo que cree, puede llegar a ser buena influencia. A pesar de que donde yo me desenvuelva, no son las mejores influencias. Pero si yo tengo mi convicción clara de que, por ejemplo, en ese caso, robar estaba mal, y yo estoy convencido de eso, y frente a cualquier presión o a cualquier comentario que me puedan hacer, yo sigo, no, está mal, y yo le hago saber mi posición, un verdadero amigo siempre nos va a respetar. Siempre va a decir, oye, tiene razón. O bueno, ya no importa. Y eso es lo que tenemos que ver también en las personas que escogemos para relacionarnos. Relacionarnos, que sean personas que nos respeten. Quizás de primera siempre va a haber una burla o algún comentario, es típico. Pero ya cuando nos ven tan determinados en ciertos aspectos, allí ellos se dan cuenta de que hay algo especial. En serio la cosa, en serio. Ellos empiezan a preguntar, oye, ¿por qué están así? Y allí empiezan a hacer en ellos mismos el deseo de conocer por qué uno es así. Y allí uno da la posibilidad de presentar a la iglesia, presentar a Cristo y todo lo demás. Perfecto. Sabes que allí también nuestros amigos siguen enviando sus saluditos y tenemos un saludito más muy especial. Contestando también la pregunta, ¿cómo moldearon, cómo influenciaron tu vida esos amigos? Hola, me llamo Jacqueline y bueno, pienso que un amigo es una persona que te acepta como eres. Te ayuda, te ayuda, te motiva a ser mejor, a desarrollar cosas y talentos que quizás ni sabías que tenías el potencial para desarrollar. Y que también tiene el valor de mirarte en los ojos y decirte, mira, metiste la pata en aquella situación, pero da igual, arréglalo y ya está. Y bueno, quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy grande a mis amigos G y Danilo. Los quiero un montón, los extraño y un besote a todos del programa. Hola amigos, les habla María Fernanda desde Costa Rica. Y para mí, un amigo es esa persona que está contigo en las buenas y en las malas. Es decir, que celebra junto contigo tus logros y sufre junto contigo tus pérdidas. Es esa persona con quien puedes sincerarte siendo tú mismo, sin temor a ser juzgado, porque aunque sabe corregirte cuando estás haciendo algo mal, al final del día te acepta tal y como eres. Esa es la importancia que han tenido los amigos en mi vida, que han estado conmigo durante los momentos de felicidad, así como durante los momentos de tristeza. Me han ayudado a descubrir y aceptar quién realmente soy. Por eso quiero enviarles un saludo a todos mis amigos de la Universidad Adventista de Centroamérica. Gracias por ayudarme a ser una mejor persona cada día. Excelente, muchísimas gracias por los saludos. Siempre son bienvenidos, obviamente. Y más en el Día del Amigo, el Día de esta amistad que mucha gente celebra en todas partes del mundo. Bueno, estamos hablando de algo muy, pero muy interesante, muy importante esto de la influencia, de cómo hacer para poder marcar esa diferencia. Vos comentaste esta experiencia que estuvo muy, pero muy buena y que después influenció en esta persona, ¿no? Correcto. Y otra vez me ocurrió algo similar. Yo creo que la experiencia de todos nuestros amigos es así, que a veces nos invitan a lugares que uno sabe que no está correcto. A mí me tocó ir y yo fui. Pero mi mamá siempre me decía, hijo, cuídate. Y esas palabras que me decían de cuidarme, yo las asociaba siempre con Dios. Y una vez fuimos y hubo alcohol, hubo cigarrillos. Y uno dice, ¿qué hago aquí? Al final, cuando uno tiene conceptos claros en su mente, uno llega a cuestionarse por qué uno está allí. Pero es el Señor que nos ayuda a poder estar firmes en lo que creemos. Al final, claro, uno se puede sentir mal, pero ese sentir mal uno lo asocia muchas veces con la conciencia. Pero nosotros sabemos que es el Espíritu Santo quien trabaja detrás. Claro, correcto. Está bueno eso, está bueno lo que digo, porque a quién no le pasó todo. Yo creo que toda persona pasó por esa reunión en la casa de un compañero, de un amigo, de una amiga, donde alguien se le ocurrió y dijo, oye, hagamos esto. O compremos una promoción que venden en la botellería o solo una probadita nomás. Y ahí es donde yo creo que todos en un momento pasamos por eso. Eso que uno hace cuando nadie lo ve. Y ahí es donde realmente se ven los buenos amigos y se ven los buenos amigos de Jesús también. Los buenos amigos de Jesús. Cuando uno tiene una decisión tomada, pienso en el caso de Daniel en la Biblia, él propuso en su corazón. O sea, cuando uno llega a una instancia así, no es en el momento solamente que lo define, sino que ya tiene tomado una decisión antes. El hecho de tener una convicción, cuando llega el momento, uno ya sabe lo que decidió, ya sabe a qué atenerse. Y a veces no es popular muchas veces la respuesta que damos, pero en otras circunstancias llega, otro sale a defender. Oye, no, no, no hagamos tal cosa porque está él acá. Porque él no fuma, no toma, no hace esto. Hagamos otra cosa. Y el grupo cambia en beneficio a alguien que está... También tiene que ver, ¿no? Con ese respeto que venimos diciendo, ¿no? Un respeto que uno da, pero que también recibe, ¿no? De los verdaderos amigos. Vamos ahora a un saludito más. Y ya nos vamos a la pausa. En el siguiente bloque seguimos conversando aquí en este día especial, semana especial de la amistad. Bueno, los amigos para mí son esas personas que están contigo en todas, que te escuchan, que te apoyan, que te dan consejos. Son una bendición que Dios nos manda para complementar nuestra vida. Y la experiencia que he tenido con los amigos, pues, es que sobre todo han estado en los momentos malos, cuando han necesitado, pues, su ayuda, sobre todo en los problemas del corazón, por ejemplo. Entonces, los amigos han estado ahí al 100, a pesar de que otras personas se han hecho a un lado. Ahí han estado. Y también en los momentos buenos apoyándome, dándome aliento y ayudándome a cumplir todos mis sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!